Buenas, yo soy Pawek. En este vídeo vamos a ver cómo hacer el to-do list o la lista de tareas pendientes, ¿vale? Haremos todo, ¿eh? Grabaremos la lista, será muy simple, pero es un ejemplo de pe a pa de una app que hace algo útil con todo, ¿vale? Este ya estaba hecho en Android, creo, por ahí, pero oye, la hacemos en Flutter, ¿vale? De hecho, lo primero es, tengo montado, nada, o sea, he cambiado el ejemplo original clásico este a un scaffold con un placeholder aquí para hacer algo, pero lo primero que voy a hacer no es eso, sino que vamos a hacer el modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo son los datos que subyacen a la aplicación y necesitamos una lista de, o sea, el to-do este es una lista de tareas y una marca que te permite decir si lo has hecho o no. Y añadido a eso, también el hecho de que una vez has marcado un montón, quieras borrar las que ya están marcadas para que solo quede lo que te queda por hacer, digamos, ¿no? Es una lista de cosas por hacer, ya está. Entonces, cada uno de los elementos de la lista puede estar, o sea, tiene un texto, que es lo que tienes que hacer, y tiene un booleano que indica si está marcado o no. Con lo cual, class to-do, digo, string what, que hay que hacer, ¿no? Y build on, si está hecho o no, ¿vale? Ya está. Digo, venga, entonces, cuando construya uno, normalmente necesito que, esto es típico que sea así, lo que hago es, me hago un constructor que le paso qué es lo que quiere hacer y en principio digo que no está hecho, porque si creo un to-do nuevo y la cosa ya está hecha, no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto lo dejamos así de momento, ¿vale? Ahí está. Y ahora, en la pantalla principal vamos a poner la lista de to-dos, o sea, to-do, esto es el, bueno, de hecho, sabéis que me gustaría más, vamos a extraer de aquí, del scaffold este, vamos a hacer control punto ahí, extract widget y le daremos to-do page, ¿eh? To-do list page, vamos a llamarla así, to-do list page, ¿vale? ¡Pum! Y nos crea una página. Y esa es la que tiene el scaffold y aquí es donde va a venir la lista, pero es que esta página tiene, ahora es un stateless widget, habéis visto que lo he extraído y tal y cual y me lo ha creado stateless, pero yo creo que sea stateful, ¿cómo hago eso? Me voy aquí, clico en stateless, control punto, tarda un pelín, y ahora me dice convert to stateful, y yo, perfecto. Y lo pasamos a stateful widget, ¿vale? ¿Por qué? Porque la lista de los to-dos está dentro de, es el estado de esta app, o del estado de esta página en particular, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es decir, list to-do de la clase que me acabo de crear, ¿no? Está por aquí arriba, no, ¿dónde se ha quedado? Abajo, se ha puesto abajo. Bueno, no pasa nada porque en Dart el orden no importa de las clases, ¿no? O sea, todo lo que está en el mismo fichero está en la misma altura. Digo, vale, pues el estado de mi widget de la lista de todos es un list to-do, ¿vale? Que no tiene nada ahora mismo, ¿vale? Y de hecho lo que voy a hacer también es, le meteremos el init state, porque aquí, ahora mismo voy a hacer la gran cutrada de poner un par o tres de todos, que le pondré primero, para que veamos algo, ¿eh? Todos segundo, tercero, si queréis. Así vemos algo en la pantalla, pero que no va a ser así. Esto cargaremos eventualmente de un ficherito, ¿no? En JSON, de hecho, lo cargaremos en el formato JSON. Entonces, en el init state hago así, aquí me dice que no estoy utilizando, bueno, no pasa nada. Y ahora en el placeholder digo, no, 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 aquí va un, muy interesante, un list builder, perdón, list view.builder, así. Y este, o sea, si tenemos mogollón de todos de estos, oye, iría muy eficiente. No creo que lleguemos a tener 200 de estos, ¿eh? Pero bueno, pero las listas muy cortas se pueden hacer con list view tal cual y las listas un poco más largas se hacen con list view builder. Bueno, pues ponemos el builder, porque total. Y aquí, ¿qué viene? Aquí viene el, o sea, el list view builder tiene item count, o sea, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Pues todos length, o sea, la cantidad que haya en el modelo. Y luego tiene el builder, que es el que te construye cada elemento, que recibe contexto e índice, así. Es una funcioncita que cada vez que el list view necesita construir un elemento, te llama a la funcioncita y dice, oye, necesito la posición 7, pásamelo, el contexto es este, ¿vale? Y ahí dentro, ¿qué hago? Pues digo, mira, vamos a devolver un list style, ¿eh? Ahora para probar vamos a hacer solo el título del list style, que es la parte central. Hacemos así, todos, index, y ¿cómo era esto? What, ¿eh? Lo que hay que hacer, paz, ahí. De hecho, no, eso es un string, perdona, te hay que meterlo en un text, así. Y eso era return de esto, de hecho, oye, si eso le devuelvo una cosa, ¿por qué no ponemos la flechita y nos quedamos tan a gusto? Una coma ahí, así, ¿no? Control-Shift-T o Shift-Alt-F, los que estéis en Windows, paf, y te lo intento, ¿vale? O sea, que devuelvo un list style, de momento con el texto solamente. Vamos a probar eso, porque, a ver, esto era, cambio al page, no tengo que recargar, ¿verdad? O sea, que si grabo ya está, ¿o qué? Eso es, ¿eh? Vale, ya tengo mi lista. Digo, vale, perfecto, me sale la lista, perfecto. ¿Qué más queremos por eso? Quiero más cosas. El list style tiene una cosa muy buena, que es el leading, que es el icono que sale aquí al principio. Si no pones nada, no lo pone, pero vamos a poner en el leading checkbox. Y fijaos que, aunque el checkbox se cabrea un poco, porque, uy, dice, no, sí, sí, no, se cabrea bastante, de hecho. Tengo que ponerle qué valor tiene eso. De hecho, lo tenemos muy fácil, el valor del checkbox es si el todo está marcado o no, y eso lo tenemos a mano. Es todo index done, ¿no? ¿No es eso? A ver. Vale, perfecto, ¿vale? Y, claro, problema que está en gris porque no está marcado, no puedo marcar ni desmarcar ni nada, porque le falta, fijaos que aquí sale una rayita ondulada en amarillo que dice, oye, el parámetro onChange es requerido, no lo estás poniendo, tío, vale, vale, espérate, hacemos onChange, ¿vale? Y, de hecho, aquí lo tenemos muy fácil, porque el onChange recibe el valor booleano que es la marca, o sea, que le voy a poner checked aquí. O sea, el onChange te dice, mira, el tío acaba de marcarlo, o lo acaba de desmarcar. Si lo vuelves a clicar, si clicas un checkbox que está marcado, lo desmarca él. Y aquí él te dice cómo ha quedado. Y digo, ah, bueno, perfecto. Y fijaos lo que vamos a hacer aquí, que es súper tonto, ¿eh? Voy a ir y cambio el estado, y estoy en un estado, ¿no? Estoy en el state del todo list page, y digo, no, setState, o sea, cambio el estado. Y ahí dentro digo, vale, pues, ¿en qué todo estamos? Todos index, o sea, estamos en este, y hay que poner que este hecho es lo mismo que el marcado que me pasa. O sea, aquí me dicen cómo está el checkbox al final del evento. Es decir, cuando lo he tocado, ¿cómo ha quedado? Bueno, eso es lo mismo que quiero yo grabar en el to-do, ¿no? O sea, le digo, ¿está hecho o no? Bueno, igual que haya quedado la marca de la lista, tienes que ponerlo tú. Y ahora grabo ahí, habéis visto que ha pasado a un gris más fuerte, y si hago ahí, se marca. Además, yo sé, y fijaos, esto es muy importante, ¿eh? De Flutter, me gusta mucho, porque cuando hacíamos esto en Android, no iba así. Que es que tú lo marcas, y fijaos que el hecho de que se vea la pantalla marcada depende directamente, porque el value este lo coge del modelo. El modelo es nuestra listita, ¿vale? Y el modelo es como el Sancta Sanctorum de los datos. Es decir, esos son nuestros datos originales, ¿vale? De esos datos debe salir lo que pintamos en la pantalla, porque eso es lo que vamos a grabar luego. Si nos hacemos un lío con eso, la cagamos, ¿no? Entonces, el value del checkbox proviene directamente de si el todo está marcado. Con lo cual, cuando yo marco aquí, yo sé que el modelo lo está reflejando. Eso es muy bueno, ¿eh? ¿Vale? De hecho, vamos a hacer una tontería muy buena que hace mucha gente, que es que le vamos a meter un Decoration al texto. No, Direction no. ¿Cómo era? No, Style. No, no, no. Ah, no, claro, sí, puede estar aquí dentro, ¿no? ¿Verdad? Sí, el Decoration está dentro del Textile. Y el Decoration del texto admite una muy buena, que es que esté tachado. Es Decoration, es este de aquí, el... No. No Text Decoration, es Text Decoration normal, punto. Decoration no, tío, yo estoy fatal. Ahí. ¿Veis? Hay el Line Through, Overline, Underline, o sea, subrayado, ¿no? El Line Through es el que tacha, ¿sí? Entonces, meto eso ahí, y si lo pongo siempre, siempre sale tachado. Yo lo que quiero es tachar solo los que están marcados, o sea, que ahora esto debería cambiar y tal. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Digo, mira, aquí pongo, todos, index, done, pregunto, si está done, hacemos Line Through. Si no, Text Decoration, esa es una operadora ternaria de este clásico, Decoration None. Hay uno que es None, que es ninguno, ¿vale? De hecho, si hago Control Shift, sí, lo baja para abajo, que queda mejor, ¿verdad? Entonces digo, pregunto, oye, ¿está hecho? Pues entonces lo tachas, y si no, nada. Y ahora hago así, fijaos que sale, y cuando lo tacho, sale tachado. Que queda muy chulo, ¿no? Entonces, voy a añadir otra pijadita muy tonta, pero está bien, que es, me gustaría que pudiese clicar en la lista aquí, y no solo en el checkbox, digamos. Esto es a gusto de cada uno, ¿eh? De que dice, no, no, yo quiero solo que puedas clicar aquí. Y digo, no, a mí me gustaría que pueda clicar toda la pastillita de la lista, ¿vale? Para hacerse, lo que vamos a hacer es, en el ListTile, le vamos a meter un widget por encima, muy chulo, que se llama así. El New Widget. Y se llama Inkwell, o sea, pozo de tinta, ¿vale? Y el pozo de tinta, lo que hace es crear una onda, porque se propaga del lateral, cuando clicas las cosas. De hecho, si lo grabo así, se debería ver ya. No, no se ve porque no le he puesto el, sí, ya lo sé. No le he puesto el OnTap, o sea, hay que decirle, oye, cuando te cliquen, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces, le voy a poner un Tab que no hace nada, pero así vemos el Inkwell. Ahí está, ¿veis esto? Esta onda expansiva, que va bastante rápida, pero así te das, de hecho esto va bien cuando tienes el dedo, ¿no? O sea, si tú aprietas con el dedo, el dedo te tapa lo que aprietas, con lo cual se tiene que ver la onda expansiva para que te enteres que has clicado o que ha ocurrido algo. Fijaos que va un poco a su bola, ¿eh? El Inkwell, el clico ahí, no hace nada, y ahora la marca la hago aquí. Lo que quiero es que cuando en el Inkwell cliquemos, también marque, con lo cual en el OnTap aquí, voy a poner también SetState. De hecho, este es distinto, porque fijaos que no sé qué vale el valor de si está marcado o no. Y debería hacer así, ¿no? Todos index done sería no todos index done. Cosa que no me gusta nada, porque esta instrucción es muy fea. ¿Por qué no nos hacemos un metodito que se llame toggle done en el todo mismo? Y quedaría mucho mejor. Lo que me gustaría hacer es así. Toggle done. Digo, toggle en inglés es pasar de un lado al otro, ¿no? De uno al otro, de true a false. Pues toggle done sería, oye, estaba false, pásalo a true. Estaba a true, pasa a false, ¿no? No tenemos este método, se nos queja. Digo, quick fix. A ver, me hace un quick fix. Crea el método toggle done. Uf, qué desastre. ¿Dónde lo ha puesto? Ah, no, en el to do. Ah, no, está mal. Pero me ha metido el to do aquí dentro. Qué desastre, ¿no? A ver, espera, espera. Ah, no, no, está bien hecho, está bien hecho. Lo ha metido ahí, pero ha hecho una indentación muy rara. No sé por qué, es un fallo suyo. Pero el toggle done es void, es verdad. Y lo que hace es, como es solo una instrucción, hace done es igual a not done. Ahí ya está. Así. Y ahora, como ya lo tengo hecho, oye, en realidad no me gusta que esté el to do tan abajo, ¿eh? Casi lo preferiría más arriba. Deberías empezar con esto, ¿no? Mejor, venga, va, así. Y ahora, ¿dónde estaba aquí? Entonces, cuando clico en la lista, no sé cómo estaba el to do, pero me da igual. Le hago toggle done y también va. O sea, que ahora, fijaos que puedo clicar en cualquier lado y me sirve igual. Si chequeo el checkbox no se ve la onda expansiva. Pero si chequeo por ahí sí que se ve. Bueno, está bien, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Un poco pijadita, pero está bien. Y yo sé que esto está alterando el modelo por debajo. Vale, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Claro, yo quiero añadir todos, ¿no? O sea, debería haber un botón aquí abajo que sea un más. Esto, ¿dónde lo meteremos? En la página de To Do List Page. Tenemos el scaffold. Y el scaffold tiene, está aquí. Tiene el floating action button. Y digo, vale, pues metemos uno. Floating action button. Y entonces el floating action button tiene varias cosas. El on press tiene el child, que es que le vamos a meter como cosa. Entonces le voy a meter ahí un icono. Y le metemos icons add, que es el clásico de la suma. Digo, bueno, de la, sí, de un más. Es un más. Y cuando lo apretemos, de momento no hacemos nada aún. Pero fijaos que aparece ahí. Y ya lo puedo clicar. Digo, vale, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que haremos es, nos vamos a hacer una pantalla nueva. Y cuando cliques ahí, vas a la pantalla nueva. Escribes el todo que querías. Y ya está. Esa es una manera de hacerlo. Hay más, ¿eh? Hay maneras más pijas de hacer esto. Pero vamos a ir a lo que un poco hemos tocado hasta ahora. Y ya está, ¿vale? ¿Cómo me hago una pantalla nueva? Bueno, muy fácil. Me hago un stateful widget. ¿Por qué quiero stateful? Porque vas a poner una caja de texto. Y dentro de la caja de texto va a haber un text editing controller. Entonces necesito un stateful widget, ¿vale? Entonces eso será el new to do page, ¿no? Tabulador. Digo, esto necesita un scaffold. Más adelante veremos cómo hacer pantallas más pequeñitas, que sean modales, etc. Pero ahora, oye, está bien así, ¿no? Y digo, le ponemos aquí un appbar, porque, oye, no cuesta nada. Appbar, digo, title, app, ahí, ahí, el appbar ya lo tengo. Aquí, new to do, dos, tres puntillos, hasta que no te decidas, no hace nada. Y en el body vamos a poner, primero, centrado. Perdón. De hecho, centrado, mentira. Va a ser un padding, ¿eh? Que lo añadiré después. Mira, lo pondremos luego con el control punto. Ya está, es igual. Column. Main axis alignment. Que este, ah. Main axis alignment. No, main axis size, no. Main axis, este. Main axis alignment. Lo ponemos al centro. O sea, que en esta columna salen uno encima otro, pero salen en el centro de la pantalla, ¿vale? Y como hijos, dos. Uno, un text field. De momento dejo así. Luego un raised button. Que es el de guardar, digamos, ¿vale? Y este tendrá un child que pone text. Guardar. Bueno, añade. Así, añade. Y en el on press, no sé qué hay de momento, pero luego lo hacemos. No pasa nada. Y en el text field, lo que os decía es, en el estado nos vamos a hacer un text editing controller. Controller. No tiene nada. Y aquí habría que hacer dos cosas. Init state. Y inicializar ahí. Ay, ¿qué me ha hecho ahora? Aquí, esto. Y aquí controller. Text editing controller. Eso es. Vacío, porque esto es nuevo y tal. Y luego en el dispose. Ups. Dis. Ah, es que tarda un pelín el chaval. Está trabajando mucho esto. Sí, no sé por qué hay tanta CPU. Bueno, el lobby es, o sea, el que graba la pantalla creo que gasta un poco, pero bueno. Y aquí en el controller hacemos así dispose, ¿vale? Esto es para que se eliminen las cosas que... Es decir, esto se llama cuando el widget se tira a la basura, por decirlo así. Y yo tengo que ir al controlador y decirle lo mismo, porque hay cosas que hacer. Esto, yo sigo normas que he visto por ahí y no he entrado a los detalles de por qué es eso. Pero es bueno hacerlo y lo recomiendan. Con lo cual yo sigo. Si no lo haces, ¿qué pasa? Que en una app muy grande que estuviera allí horas y horas funcionando, llena de cajas de texto. A lo mejor al final te quedan cosas en la RAM por ahí utilizadas que no estás usando, ¿no? Con lo cual, oye, hacemos así y entonces es el programa perfecto. Matrícula de honor, ¿vale? El controlador se lo pasamos al texturio, ¿vale? Esto es importante. Ya que nos lo hemos hecho, pues lo vamos a utilizar, si no, ¿eh? Controller. Bravo. Sí, sí, la CPU está ahí, dale que te pego y no recortaba yo tanto rollo. Muy bien. Ya tengo la pantallita, ¿no? Tengo text controller, entraré a un text field. Ah, lo que quería hacer también es meterle padding aquí. Porque si no queda pegado el text field a los lados. Es add padding y bastante, ¿no? O sea, 24, bien, bien, para que haya bastante margen, ¿vale? Así. Vamos a probarla esta pantalla. ¿Cómo la llamo? ¿Cómo iba esto? Era, me voy. Este es el floating action button. Cuando clico aquí, digo, ¿qué hay que hacer? Me pide el navigator. Navigator of context. Me busca el navigator en el contexto. Y ahora digo push. Y hay que hacer un push de una ruta material. Material page route. Con un builder que construirá. Y el contexto no lo necesito, en realidad. Un new to do page. Y de hecho eso va en comas porque esto es un parámetro del constructor. Exacto. Aquí le he metido un subrayado porque aquí viene el contexto, pero no lo uso. O sea, aquí viene el contexto así. Pero yo no lo utilizo para nada. No lo utilizo dentro de la función. O sea, en esta función de aquí, que es muy pequeña, context no lo uso. Con lo cual, oye, no hace falta ponerlo. Ya está. Si no se queja. A ver, si no pongo el parámetro, mira qué hace. O sea, que esto está mal. O sea, está bien esto, pero el parámetro no lo uso. Lo pongo así. ¿Vale? A ver, a ver. Sí, ya tendría que funcionar, ¿no? Digo, a ver, clico. Plasca. Salimos. Mira, sale aquí. Sale el todo. ¿Vale? Digo, voy a escribir algo. Chiquichaca. De hecho, puedo escribir con el teclado mío. Ah. A la mierda. ¿Puedo escribir con el teclado? Sí. Es que el otro día me hacía tonterías el teclado. No sé por qué. Me escribía caracteres raros. Vale. Va bien. Y digo, añade. Pero no hace nada, ¿no? Y tampoco, este de aquí tampoco hace nada. Se queda en la misma pantalla. Ambos necesitan un, un, una función que devuelva el resultado. Digo, vale, ¿cómo iba esto? De hecho, en el textfil haremos el unsubmit, unsubmitted, que es este de, de hecho es el what, le llamaremos. What era el texto este, que hay que hacer, ¿no? What to do. Y en el unsubmitted se llama cuando aprietas el botón verde este, ¿vale? Entonces, en el raise button, tanto en el raise button como en este, tenemos que hacer en los dos algo parecido, que es llamar al navegador, navigator, of, hola, navigator, lo ponemos nosotros, of context, pop, y en el, en el, en el, en el del unsubmitted tenemos el texto ya, ¿eh? O sea que le meto el texto y ya está. En el otro no lo tenemos, pero no pasa nada. Para eso nos hemos hecho el controlador. Digo, navigator, of context, pop, y ahí digo controller, text, ¿vale? Entonces, claro, en el botón no tengo el texto, pero es igual, me voy al controlador y se lo pido. O sea que, ¿eh? Veis que es la misma cosa, pero en un caso ya tengo el texto y en el otro no. En realidad, aquí también podrías poner, ¿eh? Controller, text, y quedarían los dos igual, cosa que me lleva a pensar que podríamos... Tenemos un método, es igual, podríamos hacer un método, pero mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así, porque así se ve clara la diferencia. Se podría hacer un metodito muy cortito que hace esto de aquí, pero, oye, es una línea, no pasa nada, ¿sí? Vale, muy bien, ya lo tenemos en teoría, eso hace el pop y enviaré el resultado. Ahora si clico tengo que volver atrás. Exactamente, pero no estoy recogiendo el resultado, ¿no? Vale, no hay problema. ¿Cómo se hacía esto? En el push se devuelve un future con el resultado y yo lo que hacía con el future era decirle, oye, ¿cuándo te devuelven el resultado? Me lo recoges, me lo pasas en una función y yo ya haré lo que me dé la gana a mí. Y esa es la función que se va a llamar cuando tenga el resultado, ¿vale? Entonces ahí es donde recibo esto y, claro, ¿yo qué hago? Hago setState, cambiamos el estado de la lista, ¿Qué hay que hacer? En la lista de todos hay que hacer add y meteremos un todo con el texto este de aquí. Este es el constructor, en la lista va todo todos y tal y cual, ¿vale? No es muy complicado, es bastante razonable. Fijaos que yo estoy aquí en el thisTodoListPageState. Tengo los todos aquí, o sea que para cambiar el estado tengo que hacer sideState, etcétera, todo lo que hemos visto por ahí, ¿vale? Super, entonces digo, vale, tercero, ahora vendría cuarto, ¿vale? Así, y digo, a ver, le damos aquí, path, cuarto, muy bien. Ahora, quinto, añade, ahora clicaré aquí y también funciona. Vale, puedo clicar, desclicar, o sea que ahora ya podemos añadir nuestros todos perfectamente. Vale, vamos a por el tema de que pueda borrar los que están marcados, ¿vale? ¿Cómo haría eso? Lo que haremos es meter un iconito aquí, un action en el app bar, que se puede borrar muy fácil. Y cuando cliques ahí, se tienen que borrar los que están marcados, ¿vale? Vamos a mirar. A ver, esto era el app bar de, ojo aquí, es este, ¿vale? Entonces aquí detrás, vamos a abrir, ctrl-shift-t ahí, o shift-alt-f, hacemos actions, y en el actions va una lista de botones que tú puedes poner ahí arriba. Y el que voy a usar es un icon button, o icon button, que tiene icon, que es un icon, icons, vamos a poner aquí remove, era, no me acuerdo. No, 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 el remove es un menos, de hecho, mentira, lo podemos ver aquí, ¿eh? O sea, si me pongo cerca, sale, míralo, en la papelera, ¿vale? La papelera está chula. Y ahora aquí, on-pressed, también igual, y cuando se apriete ese botón, que estará aquí arriba, ¿qué quiero hacer? De hecho, esto lo vamos a pasar a método, porque prefiero un método que haga todo esto, que es más curro esto. Es, vamos a hacer remove-checked, ¿eh? Vamos a borrar los marcados, y esto será un metodillo del, de la, de la clase nuestra, y aquí pondré remove-checked, ¿vale? Cuidado aquí, aquí si lo pones que lo llame en ese momento, lo llamará cada vez que construyes el widget. No es lo que queremos, le queremos pasar el nombre de la función para que nos llame él, ¿vale? O sea, es importante pasar la función en sí, no lo que devuelve la función cuando la llamas, ¿vale? Eso es diferente. Entonces aquí, digo, vale, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hacer primero, una lista de todos nueva, vamos a poner los que pending, o sea, los pendientes, ¿eh? No sabemos cuáles están pendientes aún, que son los que no se han hecho. Entonces ahora hago un for, por todos los todos, que son estos, ¿vale? Fijaos que lo que voy a hacer es construir una lista alternativa, y luego haré un setState, y cambiaré la lista original por la nueva, que es que me resulta más fácil. Si los borras in situ, te surge un problema, que es que si estás a medio bucle, es más fácil construir una nueva lista, y cambiarla, ¿vale? Con lo cual aquí digo, mira, si el todo este no está hecho, lo añado a la lista de pending, ¿vale? Pending at todo, ¿vale? Y ahora aquí al final digo, mira, vamos a cambiar la lista de los todos por la de pending, que haré así de hecho, todos pending, ¿eh? Fijaos que le meto un arrow function de solo una instrucción, y le acabo de poner esto aquí, que ahora se me ha ocurrido, y en realidad esto lo podemos hacer en casi todos lados, ¿eh? Aquí también, por ejemplo. Porque cuando una función tiene una instrucción, aunque sea emperativa y no devuelva nada, puedes ponerlo así, y queda un poquito más conciso. De hecho aquí igual, ¿eh? Es lo mismo, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, que te ahorras las llaves, y nada, una línea. Oye, se lee como más rápido, pero se ve lo del set state, y fijaos que aquí lo que hago es, oye, ahora la nueva lista de todos es esta, ¿vale? La refresco totalmente, y le meto solo los que han quedado, los que aún están, o sea, que no están done, ¿no? O sea, si no está hecho, pues que esto está pendiente. Vale, grabo. A ver, mira, ya sale el cubo de basura, y hago black, y efectivamente, bueno, de hecho no me he fijado. Vas a borrar el tercero, ¿eh? Vale, paf, sí, tiene buena pinta. Añado un A, añade, añadimos un B, añade. Claro, esto de ir a otra pantalla para añadir no es lo mejor, ¿eh? O sea, las apps que hacen esto a lo mejor tienen el añadido aquí abajo, y puedes añadir varios, o sea, que no es increíble, pero, oye, funciona bastante bien. El problema que le veo ahora mismo es que, claro, cuando borras, bórralo es, tía. Si te has equivocado, dices, hombre, pero no te ha pedido confirmación ni nada, si se te escapa el dedo, puff. Entonces, una cosa que podríamos hacer, ya la última, ¿cuánto llevamos? 25, bueno, está bien. La última cosa que podemos hacer es meter un cuadro de confirmación de que quieras borrar o no, ¿vale? Y lo que voy a hacer en realidad es, cuando haga removeText, esto de aquí no se tiene que hacer directamente, sino que hay que sacar el cuadro de diálogo y preguntar. O sea, que vamos a hacer otra función que le diré, askRemoveText, o podemos llamarle maybe, maybe removeText, no sabemos aún, y que llame al otro si el cuadro de diálogo dice que sí. ¿Cómo se mostraba un cuadro de diálogo? Muy fácil, es showDialog. Y en el showDialog viene dentro dos cosas. Ah, de hecho, esto no lo podemos hacer aquí, ahora pensando, porque necesitamos el contexto. A ver, vale, vamos a hacer una cosa interesante, que os enseño, que os hará gracia, que es, voy a meter la función esta aquí, ¿por qué lo hago así? Porque necesito el contexto para el showDialog, y entonces, si meto la función como subfunción, o sea, esta función está definida dentro de build, eh, si lo hago aquí, veo el contexto exterior, y lo puedo utilizar, o sea, que aquí hago context, context, y tan pancho, no tengo, y no tengo que pasar el contexto como parámetro, que no podría, porque luego voy a poner el removeText, perdón, el maybeRemoveCheck aquí abajo, y entonces el contexto no lo podría pasar como parámetro, porque ahí no estoy llamando la función, la llamo luego, o sea, que, ¿entendéis? O sea, esto arregla un problemón bastante interesante, y, o sea, que la meto aquí, ¿eh? Y así tenemos acceso al contexto sin pasarlo como parámetro, ¿vale? Y ahora digo, showDialog, eh, ¿era content esto? No, ¿cómo era? No, perdón, es builder, ¿no? Builder, exacto, eh, construir el cuadro de diálogo en una función que se llama así, y es muy importante que, mmm, utilicéis esta función ahí para construirlo con un nuevo contexto, entonces, en alertDialog, ¿qué voy a hacer? Eh, este sí tiene el título, en el título es, pedimos la confirmación, confirmación, en el content, que es la, en la chicha, vamos a preguntar ahí, oye, seguro que quieres borrar el, eh, el texto, digo, seguro que quieres, oye, quieres borrar todos los marcados, marcados, eh, pregunta, una coma ahí para que no se nos colapse, y ahora vienen los actions, que son, eh, botones flat, o flat buttons, puedes poner lo que tú quieras, eh, pero los que quedan bien, en realidad, ya que son más tipo Android, son los flat buttons, pondremos dos, uno, cancelar, eh, este de aquí, de hecho, mira, pongo el on-pressed ya, porque me lo pide, pero, irían dos aquí, hacemos, control safety, que baje, ah, me he equivocado, en algo, sí, vale, aquí, va un punto y coma, porque estoy en el show dialogue, vale, a ver, ahora, eh, si va la indentación esta automática, es que el código está bien, y aquí en el flat button va un child, que sería, a ver, un texto, que vas a poner en este cancelar, ¿no?, cancelar, vale, y en el otro vamos a poner borrar, para que se vea claro que estás haciendo, hay gente que dice, sí, no, entonces te tienes que volver a leer la pregunta, y tal, y así al menos el botón te dice que va a pasar, ¿no?, y aquí viene la parte chula del show dialogue, que era, el show dialogue también devuelve un future, y ese future es el resultado, que se pasa en el pop, que pop, el pop lo haremos aquí, porque un cuadro y algo que es un, es una ruta también, en realidad, ¿no?, es una pantalla extra, y aquí haremos, bueno, vamos a poner la, la, la devolución, es navigation, navigator, perdonad, of context, y fijaos, este context es este, y si la cagáis aquí, la liamos parda, fijaos que tengo dos contextos, uno está más arriba, era el contexto en el cual se ha invocado la pantalla, todo list page state, ¿vale?, y, y en el builder de show dialogue va este contexto, si la liáis aquí, y esto por ejemplo ponéis algo así, y entonces se acaba usando el contexto de arriba, eso casca, o sea, hace una cosa rarísima y tal, difícil de explicar ahora mismo, pero, yo mismo no estoy seguro, de cómo, pero, ya, estas cosas ya saldrán más adelante, y ya lo haremos, pero, en principio es importante ese detallito, y ahora que voy a decir, oye, si el tío cancela, hago pop false, o sea, no quiero borrar, o sea, es como decir, el resultado será true o false, según si queremos borrar o no, y aquí pondré true, entonces, el show dialogue recibe el future, en el future ponemos, mira, cuando te digan, cuando te digan, cuando te digan cuál es el resultado, que será borrar, bueno, remove, bueno, sí, bueno, borrar, es igual, borrar, eso es true o falso, que será este resultado, o sea, lo que estoy metiendo en el pop aquí, es lo que recibo en el then aquí, ¿vale? que va en el future, que es lo que se asegura el show dialogue, que está ahí pendiente de que acabe la cosa, de darme ese resultado, ¿vale? y entonces aquí digo, vale, si es que sí, si borrar, ¿qué hacemos? remove, o sea, teníamos un método que hacía el remove check, y lo llamamos, y ya está, ¿vale? y si no, no hay que hacer nada, o sea, no, dejo de hacerlo, o sea, que nos ha quedado, si una función acá gordilla aquí, en el build, fijaos que estoy aquí dentro, porque necesito este contexto, ¿vale? y ahora puedo poner el maybe remove check, no hay que llamarlo, hay que llamar, o sea, hay que poner el nombre de la función otra vez, para que se llame cuando apretes el botón, o sea, cuando apreto el botón, empieza este rollo, que es lo que queremos en realidad, apreto el botón de borrar, me pregunta, digo tal, de hecho, bueno, ahora pensando, si no hay ninguno marcado, que fe, bueno, no sé, saldrá el cuadro de diálogo, y no hay nadie marcado, será un poco feote, pero no pasa nada, vale, clic, clac, digo, venga, va, los voy a borrar todos, hago pum, y dice confirmación, seguro que quieres borrar todos los elementos, cancelar, no he hecho nada, seguro que quieres borrar todos, borrar, y efectivamente se borran todos, vamos a añadir algún otro, un uno, un dos, y vamos a hacer también, marco solo este, digo pam, cancelar, pam, borrar, vale, funciona bastante bien, si le doy ahora, sale el cuadro de diálogo, que es lo que os decía, es muy feo, si no tienes nada que borrar, que te pregunto, ¿quieres borrar? y tú dices, hombre, pero no hay nada para borrar, ¿qué me estás diciendo? es un poco inconsistente, podríamos hacer un detallito, podríamos hacer un detallito, que es un detallito, nos hacemos un getter, que diga, no, un método, un get, check count, le podemos llamar, check count sería, ¿cuántos están marcados? y fijaos, hacemos to do's, where, eso es un filtro, o sea, solo me voy a quedar con los to do's, que les pasa algo, y a ese to do digo, me quedo con los que están hechos, no, al revés, no están hechos, to do's, no, 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 mentira, los que están hechos, porque quiero contarlos, así, to do don, punto, y ahora aquí digo, length, la cantidad de to do's, que están hechos, son los que tienen, o sea, los que están marcados, ¿no? o podemos poner don count, que queda mejor, ¿no? don count, o sea, la cantidad de los que están marcados, si esa cantidad fuese cero, entonces, oye, no hay que mostrar el cuadro, ¿no? o sea, esto es una tontería, ¿no? entonces eso es lo que vamos a hacer, digo, maybe remove check, vale, if don count es cero, ¿no? ¿cómo le hemos llamado esto? ah, no, pero es sin subrayado, bueno, ¿sabes qué? que prefiero el subrayado, ¿eh? vale, vale, if don count es cero, return, no hay que hacer nada, digo, ya está, a ver, vamos a, eso, clico y el tío pasa de mí, ¿no? está bien, no hay, o sea, es lo que toca, o sea, no hay nadie marcada, en cambio, si hay marcados, digo, oye, ¿estás seguro que quieres borrar? digo, sí, ya está, ¿vale? yo creo que hasta aquí está ya casi útil, solo falta una cosa aquí, que es, ¿cuándo creamos el estado? o sea, si me voy para atrás, y vuelvo a entrar, bueno, de hecho, ahora he matado la aplicación, y para volverla a abrir, es esta, ¿no? ¿me la recrea o qué va a hacer el pobre chaval? supongo que sí, tarda un montonazo, ¿eh? para, ah, imagínate, de hecho, tendría que refrescarla, y no sé si va, no lo voy a conseguir, bueno, da igual, la cuestión es que si me voy y tal, se pierde todo, en esta app no hay, sí, sí, ha funcionado, eh, eh, se pierde todo, y encima empiezo con una lista que me he inventado yo, y dices, vaya mierda de app esto, ¿vale? que nos falta la cosa de guardar los datos, eso lo haremos en el siguiente vídeo, ¿vale? de momento hemos hecho la lista y no se guarda nada, pero, tenemos el modelo, ¿qué es el modelo? esto de aquí, la lista de todos con una clase, ¿no? que, eh, ahí tengo los datos puros, lo que veo en la pantalla es eso, o sea, ¿está marcado o no? y los textos y en qué orden está, eso quisiera guardarlo y en un fichero, lo guardamos en JSON, eh, y, y recuperarlo también, y tenemos que ver dónde se hace eso y todo el rollo, ¿vale? pero de momento queda la lista hecha bastante chula, ¿vale? pues venga,